¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver... ¡Ahí hay que poner una estatua! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira lo que hay por aquí! ¡Perfecto! ¡Ojo de gorgona! Vale, voy a mirar por si por aquí hubiera algo más al final. Y en el otro lado hemos dicho que no había nada, ¿no? Ya he mirado... Vale, perfecto. Y aquí al final... Tampoco. Muy bien. Bueno. A ver si esta la puedo mover... Sí, parece que sí. ¿Veis? Pero esta no deja hacer el... el empujón. Vale. Eso no sé muy bien que habrá hecho. Bueno, en tal caso tenemos que trepar por aquí. Vale. A ver. Aquí ya hace el espíritu de Céfilos. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Aquí hay que hacer... algo. A ver. ¿Esto se puede mover? No, no me deja coger. Esa está ahí por alguna razón. A ver. Espérate, espérate. A ver si la puedo romper. Pregunto. A ver. Ajá. Sí, sí se puede romper hasta acá. A ver. Ahí va. Que me he caído. Vale, espera. Espérate, espérate. Si hemos roto una, podemos romper la otra. Vale, pues nada. Bueno, nos podemos poner con el escudo de Tauformes. A ver. A ver. Venga. Vale. Creo que ahora sí hemos hecho algo en el caballo. Efectivamente. Vaya, vaya. Con el templo de Elios. Los secretitos que hay por aquí, ¿eh? Bueno, pues parece que ahora los tres caballos ya tienen su rayo correspondiente de luz solar. Con lo cual habrá que ir allí a ponerlos en marcha. A ver. Por aquí hay algo. Nada. Siempre, siempre se nos van cerrando puertas a nuestras espaldas. Vale, ya sé dónde estamos. Por aquí pasamos en el capítulo 2. Acordaros. Cuando Kratos abandonó el templo, lo atacó el ejército de Morfeo y una vez más escuchaba la acosadora melodía. Pero esta vez la reconoció como la canción de su hija, Calíope. Bueno, a ver. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Arqueros. Vamos a quitárnoslos. Me estáis socando las narices. Toma. Vaya, perfecto. Temazo. Temazo. Que temazo este que suena ahora mismo. Vamos. Vamos por los corceles. Por aquí. Mira, le he metido un viaje al otro. Ah, sí. Es una medusa. Venga, 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 venga. Voy a quitarme los arqueros porque son muy pesados. Voy a cargarme de la medusa como Dios manda. Fijaos, ¿eh? cielo parecen salir como si fueran las... se llaman bridas, ¿no? Ah, por cierto, voy a dejar un guardado. Llevo bastante tiempo sin guardar, sí. En un archivo nuevo, además. Por cierto, que quiero recordar... A ver, que nos dice el tiempo de guardado que llevamos jugado. Dos horas cuarenta y uno. Vale, muy bien. Por aquí. Esto hay que girarlo. Vale. Bien. Y ahora, aquí lo activamos. Con la liberación de los corceles de fuego, Kratos estaba en manos de las bestias. Y desconocía a Dominic. Y desconocía. Y desconocía. Y desconocía. Envoñado. Con la liberación de los corceles. nur Ten. Más하신 fluffy corners, ¿no? Y desconocía. ¿Qué piñal tiene, mi mujer? A la liberación de los caser. ¿Qué pasa? Son bienvenidos en el Hades. Son bienvenidos en el Hades. Aquí, donde las almas de los muertos recorren su haciado camino. Kratos sabía que para él, esto solo era el comienzo. ¿Tenemos que salir de aquí? Venga, avanzamos, avanzamos. Vale, esto se podrá golpear, ¿no? Sí. Vamos en mil orbes, ¿eh? Vale. Las estatuas también se pueden reventar para conseguir algún orbe más. Vale, de ahí tendría que saltar allí, digo yo. Eh, pajarracos. Vale. Muy bien, sí señor. Venga. Abajo. Anda, me ha tirado. Pues si le estaba dando los botones, macho. Se le ha condenado. Venga, vamos a repetir. Primera vez que me meten en el juego, ¿eh? Cierto. No, primera vez o segunda. No recuerdo la verdad. Sí, me parece que fallé también un quick time event de estos. Me mataron otra vez. No voy a dejar ni que te asesúas. Condenado. Eso. Muy bien. Ahora no es tu tía, ¿eh? Ahora no es tu tía. A lo mejor lo puedo coger con el botón círculo. No. Vale. Uy, una señora medusa. Está más grande, ¿no? Me pregunto si el vestido reflejará el disparo de la medusa. Vale. Dame la vez. Eh, viene otra. Vale. No puedes reflejarlo. Bien. Y te vamos a quitar del medio ya. Demasiado. Demasiado. Ha costado salir, pero ha salido, ¿eh? Bien. A ver. Por ahí podemos saltar. Ah, no, mira. Aquí podemos bajar. A ver qué hay aquí abajo. Algún cofre, seguro. Ahí, ahí creo que puedo saltar. He dicho, creo. No estoy seguro, ¿eh? A ver dónde nos lleva esto. Despacio, despacio. Anda, mira. Aquí hay un cofre, un señor cofre, ¿eh? A ver, ¿qué tiene? Luma de félix. Muy, muy oculto este cofre, ¿eh? Vale, venga. Salto doble. Perfecto. Vale. Cuidado que esto es que a trozos. Se nota que esto es territorio de medusas, ¿eh? Las estatuas petrificadas, lo hice en todo. ¿Qué cojo? A ver. ¿Dónde vas tú? A ver. A ver. Bien. Eso es. Tengo un poquito. Que quitarnos al pesadillo de turno. No, ¿veis? Lo que os digo. Del tema de los esquives. Que a veces no son muy útiles. No. Como veis. No. 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 Venga, tranquilo. Venga, ya estás. Junto al caramelo. No. Ay, he fallado. Mierda. No. No. A ver, si me puedo quitar el pequeñajo y atender al logro como yo mando. Mierda, vaya aplauso me ha dado ahí. La virgen. Bueno, me hace muñetas. Tengo que traer para acá. Otro. Mierda, tío. Es que esquiva fatal, tío. Esquiva fatal. Mierda. Mierda. Cuidado. Mierda. Los golpes de los ogros no se pueden cubrir con el escudo. Mierda. 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 es que a ese le estoy atacando y me rompo el combo si me lo quito el enano, eso que me molesta se me ha lavado ahí, se me vergüenza otro mira, no he intentado elevar y no se ha ido ahora otro joder, el que ataca por las palas vamos hombre quieto a ver, ven para acá, si es que el otro se esconde detrás del ogro sin vergüenza, ven para acá si es mejor hacerle esto venga ahí las puñetas venga, más estoy calentito ya bueno, pues yo creo que hasta ahora es un punto que se ha más complicado un poquito más en lo que llevamos de partida miren, podría subir ahí vale, nada por aquí 7000 orbes a ver venga vamos a meterle ahí orbes eso es, solo nos quedan 958 eso lo conseguimos un orcequil vale me parece que con un salto doble llegaré si vale y esto me da a mi la sensación de no para más jarraco vale 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 esto tiene pinta que se rompe vale vale vamos a coger vaya me usa un ojo de corona genial vale 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 i me ah v esto es No hay puñetas. Solo se rompe. Allí hay una especie de altar, pero no puedo pasar, ¿no? Aquí nada. Vale, allí hay un cofre. ¿No se rompe esto? Aquí me pinta. Esto, si lo pongo ahí, a lo mejor me puedo subir y coger el cofre ese. Efectivamente. Vale, por ahí seguramente tenga que continuar. Así que, voy a mirar por aquí, a ver. Bueno, aquí no puedo llegar a ningún sitio. Tengo que sí o sí subir. A ver, he utilizado eso para subir por allí. Aquí a lo mejor se puede subir a otro sitio. A ver... La cámara no me enseña nada. Vale, pues no. a ver, saltar de ahí a ahí y tú ya, ven para acá vale, ya tengo para subir las espadas del caos rabia de la furia, se le mueve el círculo vale, en el aire, sprint de Hermes evitando, mantén cuadrado ascensión de Hermes evitando, mantén triángulo al máximo, ¿no? no, todavía 11.000 y esto ha dicho que era evitando evitando será, imagino, esquivando, ¿no? vale a ver, vamos a practicar la otra técnica evitando, a un lado y triángulo es más complicado ejecutar, ¿eh? vale es como un salto lo que hace, ¿no? a ver solo punto guardado, ¿ah? hay más cositas un cofre, por ejemplo por ahí no puedo pasar, ¿no? vale esto lo que hay que hacer es empujarlo aquí seguimos ahí ya hemos aquí no hay nada no vale vale ¿qué tenemos por aquí? una puerta cerrada a cal y canto vale un árbol un curioso árbol, ¿eh? aquí bueno, a ver si me puedo quitar primero los pajarracos y hay tanto tiempo de pachar a los otros a ver si me Hertz no haré 위ā como el o Vamos a usar un poquito de magia, en el sitio tiras de género aquí. Eso es el segundo y también el primero se lo puedo parar, vale. Ah, la puerta de antes, vale. Al acabar con uno de los guardianes se ha abierto. Vamos, adiós cabeza campeón. Vale, imagino que esas puertas no las puedo atravesar. Las puertas del Hades. La salva de los muertos entra en el reino del inframundo a través de las puertas del Hades. Bueno, cargamos un poco de vida. Aquí no podemos coger nada, ¿no? Hay una torre. ¿Por ahí? no tiene mucha pérdida, es todo avanzado hacia delante, muy lineal como no se nos va a cerrar la puerta, hay que pasar bueno vamos a coger cositas cuatro mil seiscientos, mil seis mil, seis mil doscientos cincuenta y diez mil para el genio, piden muchos orbes piden muchos orbes ahí he tirado a todo el mundo a ver, estáis muy pesados vamos a coger para pasar venga vamos fuera venga a ver vamos fuera es que había unas cuchillas como si fuera poco a ver, que tenemos por aquí una campana no tires todavía de ella veo cofres por aquí vamos a hacer un guardado si el muelle de caronte osea que vamos a ver a caronte ahora a ver a ver no 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 ¿Quién llama al barquero? ¿Fantasma de Esparta? ¿Esclavo de los olímpicos? No soy el esclavo de nadie, Karante. Compartimos un destino común, Kratos. Los dioses jamás nos liberarán de nuestra tortura. Márchate, todavía no es tu hora, mortal. Bueno, sin decirnos nada, ya nos ataca. Vale, son cuatro impactos los que hace Karante. Vale, nos cubrimos y le hacemos las torturas fácil. Dos, tres y cuatro. Así que ahora te lo cortas. ¿Qué te ha parecido Karante? Eso es. ¿Qué te ha parecido? Nada. Cuidado. Eso es... Los esquivos no dejo de tres leches. Mira, ¿qué va a hacer ahora? Se cura, ¿no? Vale Esto ¡Hola, chaval! Me ha abarrido completamente Has escogido tu camino Fantasma a espalda ¡Caliope! Bueno, pues después de todo no estamos muertos Parte de la historia Mira, ha podido absorber vida De golpearnos a los presos Me da la sensación de que echaremos cuentas Con Carronte más adelante Vale, la dejó de guardar hace poco Así que nada Por aquí De golpear ¡No! 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 extremadamente pesados vamos a por los saqueros estos sube, a ver que pasa con nosotros os lo imaginaba, de un toque, fuera esperamos un segundito, voy a coger magia y ahora bajo a echar cuenta con vosotros vais a conocer al genio me cubro pero los condenados tienes que ser muy precisos vamos a ver que hay por aquí vale, eso no se puede abrir tiene que haber algo por aquí que activemos, que podamos activar a ver bueno, no saque las cadenas estas gigantes se rompen y por aquí es por donde vine, no? si había dos caminos, me fui a la derecha vamos a la izquierda ahora aquí donde las almas de los malvados son torturadas en los fosos del tártaro los gritos y la agonía de los condenados resuenan con fuerza a través de las entrañas del inframiento las profundidades del tártaro las profundidades del tártaro si no hago lo mal, esto es una pía, ¿no? venga, juntaros todas juntaros ahí me vale arpía sin olas, no es arpía otra cadenita por aquí por ahí, por aquí más gente en serio, se me puede agarrar no, simplemente botearla no, simplemente botearla no, 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 no lo que tenemos a ver esto es el pasajeros más chulo de tu clase o qué o no? no, 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 no no, 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 Toma. Otro cuchillazo. Me quito los saqueros los primeros. Están extremadamente pesados. A ver, lo lanzáis. Muy bien. A ver, lo hago aquí. Muy bien, campeón. El más rápido yo. Una condenable, ¿estoy dando? Toma. Eso es. No hay tanta tontería, ¿eh? Fuera. A ver, por aquí me estaba uno disparando flechitas. Eso es. Hacer puñetas. Voy a coger magia. Toma que puedo romper. No puedo hacer nada de ahí. Por aquí, ¿no? Sí. No sé qué era la cadena esta. Me la lía, ¿eh? Punto guardado. Punto guardado y buen punto para despedir el capítulo de hoy. Nada más, amigos. Como siempre digo. Agradeceros que os haya pasado chanel unos minutillos. Vamos a hacer el correspondiente guardado. Y aquí estamos, en las profundidades del tártaro. Intentando escapar y volver arriba. Sabéis. El mundo de los vivos. Con mi parte, nada más. Un saludo. Cuidado mucho. Un saludo. Pero ahora, después de aquí.